Muy buenas gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, en el capítulo 11 Y bueno, vamos a terminar de crear la armadura rápidamente Ya me debería dar, ¿no? Me falta esto, ¿no? Ah, pero esto ya lo tengo Entonces me falta esto, bueno, tengo que encender la máquina Esto y esto Y bueno, vamos a ir pasándonos la armadura Quería sobre todo hoy tamear un dinosaurio del agua Un megalodón, quizá un delfín Prefiero un megalón, la verdad Necesitamos, pues Flechas Y voy a reparar de paso también La ballesta, por si acaso No tengo aquí No, no tengo 10 A ver, un momento Creo que tengo aquí Ah, sí, sí tengo Vale A ver Dejamos esto aquí Y esto aquí Y lo reparamos Vale, parece que se nos rompa la ballesta en el momento Que no debo Vamos a meter Esto por aquí Esto es una barbaridad Y luego para el que tampoco es tanto, la verdad Pero bueno Que eso va a ser La armadura la tengo reparada, 100% parece ¿Qué iba a hacer ya una? Ah, sí Vale, narcóticos Narcóticos tengo Lo que necesito son flechas Necesito flint Que flint tengo aquí ¿No? Correcto Y hagamos 55 Y como tengo 55 narcóticos Pues haré 55 narcóticos Vamos a esperar un poquito Se puede saber ¿Qué haces, tío? Es que ahora no puedo salir Acá con la mano Ay ¿Cómo he hecho? De verdad Lo que no esté pasando en esta serie Y Sargento un poquillo bucle, la verdad Pues está ahí No sé dónde está, tío Creo que se bugueó en el episodio anterior Vamos a Hacer los 55 Flechas narcóticas Y vamos a mirar fuera A ver si está Voy a echar un pequeño corte Ahora ya estamos de vuelta Aquí está Shark King Y nada Vamos a llevárselo por acá No sé cómo está ahí En la cabeza del cano O sea, ahora Vale Vale Vamos a ver Es que no sé Qué está pasando aquí La verdad ¿Me sigues? Vale, bien Creo que lo voy a poner aquí Con el Para aceptar Y un este Porque en cuanto crezca esto No sé dónde voy a meter Quiero hacer otra zona De estas Para meter también Maldiños Aquí Qué grande es Y lo vamos a dejar aquí Y vamos a ver Vamos a también Un megalodón Como he dicho Supuestamente Debería De poder Tirar Flechas con la balleta Debajo del agua Pero No me hago mucho caso Que me falta Vale Las aires Qué guay Vamos a ver Si esto aguanta No Se ve bastante bien Bueno Bastante bien Se ve bien Dejámosle ahí Un megalodón ¿Eso es un megalodón? No se ve tan bien Porque no se No distingue Si eso es un megalodón Seguro Uff De hecho Son unos cuantos ¿Qué nivel es? Puedo usar esto aquí ¿En serio? Nivel 44 Nivel 8 Y el otro Están cargando Una carbonemis Nivel 8 Ese Nivel 44 Y falta uno Es que también Es el nivel 8 Si Dos nivel 8 Pues quiero el del 44 La verdad Voy a matar Los del nivel 8 Bueno Voy a matar Primero me comen ellos Vale Muerto Otro muerto Vamos a empezar ¿Le da la flecha, tío? Si, si le da Vale, vale Venga, venga Qué mal A ver si cae, tío A ver Venga, tío Estás comido ya Al menos 10 flechas Y el nivel 44 No me jodas Es que no es ni AR Es increíble El aguante que tiene Me estoy flipando En serio ¿Estás ya dormido o qué? Vale, ahora Creo, ¿no? Correcto Carne supongo, ¿no? Sí A ver Vale Pues Hago un pequeño corte Como siempre Y cuando esté temeado Volvemos Vale, aquí lo tenemos Nivel 66 Se ha quedado bastante bien En general Y Esto tiene que ser un bug o algo, tío Pero aún así Me gustaría hacerle la montura Porque parece Fue súper rápido ¿Puedo? Bueno, párate Es que no quiero Que se me bugue Se me bugue Gracias O sí Pero quiero dejarlo Cerquita de mi Casa Claro Un megalodón Es enorme, ¿eh? Jamás se me ha terminado Un megalodón Vale Paramos aquí Párate Quédate Neutral Sí, neutral Quédate neutral Pues si te atacan Pero es que ¿Qué te va a atacar? Bueno, no te ataca Otro megalodón En fin Vamos a ver Voy a quitarme esto Porque me está incomodando un poco Recordad que en el hábito anterior Conseguimos una pica Ascendante Y supuestamente Debe quitar una barbaridad Vamos a probarlo Con una carbonímica Para construir una buena Sí, sí Es La caña, tío Vamos a ver ¿Qué me pide la montura De mi galodón? Creo que va a ser Desde aquí podemos verlo, ¿no? Míralo Sí, yo es que Puse esa ventana Justo Hostia Pues mira Así sin querer Lo de palacer Estaba todo planeado No os preocupéis Montura de megalodón Aquí no está Está por aquí Sí, aquí Sementing fast 30 Tiene el mapa No lo tengo, tío Lo paso me voy a llevar esto Me voy a llevar Esto Y esto Creo que tengo que hacer Mention fast Sí, no lo tengo No lo tengo No lo tengo Tengo para hacer Sementing fast Chitín Sí, sí Tengo Tengo de sobra Aquí tengo 100 de chitín De hecho Y 100 de piedra Tengo que meterlo aquí Digo ¿Por qué no me deja? Y es que No lo había metido ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está el chitín? Lo he cogido, ¿no? Lo he cogido, ¿no? No, no lo he cogido La rayada Quinta, hostia 12 Es que cuánto pide de piedra Ah, 8 Bueno, entonces yo creo que va a ser por la piedra Voy a cambiarme mientras la armadura Porque Si nos atacan Nunca quiero estar preparado Nos 13 más Eso es un total de 21 Más 4 Que tenemos 25 Y nos faltaría otros 5 Que podemos hacerlo Por supuesto Porque tenemos que más citín Más 4 Tío, pues yo creía que había dejado Esto un poquito más preparado 4, no me jodas Bueno, tengo por aquí también chitín, ¿no? Creo que tengo justo A ver ¿Dónde está el chitín? Otra vez no he cogido ¿En serio? ¿Qué me pasa hoy? Vale, se me peló un poco el juego Vale Pues con eso ya daría De hecho creo que me ha pasado No Sí, me ha pasado seguro ¿Qué más hacía falta para...? Megardón, megardón Aquí Fibra y piel Tengo seguro Pero fibra Vamos a ir mientras a playa Quitarse Y de paso Voy a ponerle a esto una montura Al sarco pequeño todavía no puedo ponérsela Qué guay, tío Vale Vamos a ponerle una poquita de fibra Odio coger Espera, de hecho soy tonto Parquetame A vallitas Miradlo de mi cosa Qué bonito Esto... Este bicho ¿Qué hago con él? Sígueme Te voy a dejar fuera Ven Es que si no No voy a poder sacar los dinosaurios Bien, tío Y es nivel 13 Un poco Porque el sarco pequeño De hecho es nivel 59 Y todavía no No ha Madurado Por así decirlo Vamos a poner El trike Y vamos Corre El trike Ha subido de nivel El pared Que realmente Tampoco Es que me interesa Porque Solamente lo quiero Para fibra Y narco berries Y narco berries Para mí Que voy sobrado Quiero también Dar un ¿Me saldrá el nombre? Un espinosaurus Tengo bastantes ganas De hecho Y luego un tigrex Pero quiero un tigrex Que pueda Que tenga que subirlo yo de nivel Vaya Que lo quiero poner fuerte Y a ver que Empezaremos A hacer cuevas Pronto Y pronto También me gusta No ha cogido fibra Tío Vale Pues solamente Coge vallas Es bastante tonto Y bueno Lo que iba diciendo Hacer cuevas Y Conseguir los artefactos Y invocar a A la reina araña O Blue Mother Que se llama Que es una reina araña Es que me Tenemos de sobra ¿No? ¿Qué me falta? 290 de plaza Que no voy a hacer De hecho Voy a necesitar Farmear un poquito Más tarde Voy a dejar esto aquí Esto fuera Esto fuera Esto fuera Voy a dejar un poquito De Vale Vale Esto lo voy a tirar Porque no lo quiero Básicamente Esto me lo quedo Nunca voy a decirle Que no a eso La verdad Y Madera Voy a meter la fibra aquí No siempre la acabo tirando Tío Y luego Tengo que ir a por ella Y siempre me pasa igual Me pasa Con Z Vale Ahora A por el megalodón Estoy un poquito despistado ahí Y el episodio va a ser un poquito más corto Porque no creaba El megalodón tan pronto Y no tengo Segundos objetivos Aunque Podríamos ir a subirle Un poquito de animales Vamos a meterle comida Y me voy a equipar Lo que viene siendo La armadura De Del agua Vale No tiene más En las aletas ¿Dónde están? Aquí Vamos a ver Cómo está El dino El dino Tiene Bastante vida Lo que tiene Es muy poco peso Tío Yo como voy de peso Ah Voy correcto Vale Pues vámonos Pero si voy mejor Bueno Voy mejor No ¿Veis que en tercera persona sale Con el filtro? Eso es porque El filtro supuestamente hace que Se vea mejor Supuestamente Vamos a nadar un poquito por aquí Quiero subir un poquito de nivel La verdad Que diferencia Por favor Vale Vamos Quiero reventarlo Venga 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 Madre mía Lo que tarda Espero que se pueda Ni ver Los megalodones Son duros ¿Cómo se ha quedado El dino Está entero ¿No? Un momento ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo ¿Vale? ¿Está aquí? Me estoy cabreando A ver Por favor Quiero montarme Quiero montarme Quiero montarme Pero deja ya de moverte Lo está reventando Pues nada Ya me he cabreado Está como la tontería ¿Dónde está el bicho? Ya A tomar por sal Para la tontería Ven aquí Daño Uf ¿Cuánto subido? No me da nada interesante Esto me lo voy a quedar Pero por Creo que sí Por quedarme Y esto pues Va a ir yendo Fuera Lo he subido de carne ¿Ha subido el nivel? Pues he subido yo también He subido yo Nivel 82 Vamos a subirnos El peso Y Continuamos Hay un momento Gente Tengo que ponerlo En pasivo Porque estamos debajo del mar Y no es tontería Que me ataquen Dos tres megalodones Y muera Y pierdo todo Y muera también Me voy a subir de dinosaurio Y de cagio Básicamente Que diferencia Por favor Aun así no se ve de todo bien Mira esto es Petróleo Pero no me interesa Ahora mismo Porque tengo Ya gasolina Eso es un megalodón ¿No? De hecho son dos Mira para combatir Es mejor así Está pegando uno por detrás Vale Que pillé Uff este es gigante Vale vale Otro Pero Yo creo que está bien Vale Los he matado a todos Le he pegado por favor Un momentito A ver subirlo A ver subirle más daño Un poquito de la vida Wow Se está quedando increíble Este dinosaurio Es que es ya nivel 80 Está un poquito tocado Un poco Pero es verdad Que le ha subido la vida 400 puntos de vida Vamos por aquí ¿Dónde estoy tío? Fijar el contraste ¿Qué cámara os gusta más? Me gustaría saberlo Lo que quiero ir Es saber Un Plesiosaurus Simplemente verlo No vamos a A pelear con él Ni nada Verlo de cerca Y Más adelante Tamear uno Me encantaría Tamear un Un Precioso En esta serie También es verdad Que sé que estamos En hardcore Eh Me ha asustado Eh Eh Que me he buggeado Ah no ¿Dónde estoy? Ahora no puedo usar el mapa Evidentemente O vamos para arriba Es que está cansado Vamos para arriba Venga Sube Sube Vale Ya estamos aquí En la orilla Bueno En la orilla tampoco Es que es que ¿Dónde estamos? ¿Puedo? No Si hago así Estamos bastante lejos No esperaba que estuvieramos Tan lejos La verdad Si bajo por aquí Me da un miedo El Lo que hace el fondo del mar Y tal Desde siempre Me impone mucho respeto Me agarró Ni mal Es El nivel muerto Bueno Correcto Déjame moverme Supuestamente El precioso Está por Por aquí Por el fondo Hostia No aguanta nada Eh Ahora te le voy a subir Un poquito La La mina Algún falla Tenía que tener Aquí Pero tiene bastante Yo es que creo que Es por también Para el peso No aguanta mucho Se enoce Se ven los arcas Y todo Debajo del agua Tío Es la caña Creo que por aquí Por donde hemos venido No he visto ningún Preciosauri No Preciosauri ¿Sabes? Si Preciosauri Me confundan A ver si con el parasauro Que tantos dinosaurios Que madre mía Es súper bonito Eh Lo que es el mar Pero a mi Lo que son las profundidades Me da mucho miedo Más que miedo Es Respeto Porque Yo que sé Hemos llegado Hasta aquí En profundidad La presión Y tal Pues siempre Mucho respeto Entonces ¿Dónde estamos? Esa es la isla Y nuestra casa Debe estar Por aquí Quizá Pues que he dado la vuelta La isla No Porque esta talla Es donde yo Voy a toser un momento Perdón Nuestra casa Debe estar por ahí Un momento No Está por ahí Está por allá Bueno ya Vamos a nuestra casa Vamos a dejar ahí El episodio de hoy Vamos Por las profundidades Si vemos algo interesante ¿Eso es un megaldón? Correcto Por abajo no hay nada ¿No? No Vamos a meter ese megaldón Yo más sube un poquito más de daño ¿No? Aunque ya pega una barbaridad Aquí hay otro Este es un poquito más fuerte ¿Eh? ¿Eso es fin? A ver ¿Podemos dejar de movernos así? Por favor Vale, me voy Me han tocado un poco Los huevos De forma brusca Mi barco Estás en otra casa Está por allí ¿Por qué está por allí? Sí Sí, ¿verdad? Sí A lo mejor es que no aparece Por la distancia Y tal Aunque debería aparecer Estoy equivocado No, de hecho estoy muy cerca De mi casa ¿Dónde estoy, tío? Vale No tengo la distancia bajada Porque si no Me lo explota el ordenador Muy fuerte, ¿verdad? Y es que imagínate Que a lo lejos Se vean tantos dinosaurios Y demás Que va, que va Paso Vale, vamos a por aquí No me sigue nada, ¿no? ¿Nadie? No, a lo lejos no creen De hecho Para los megalomanos No se acercan nunca a la orilla Vamos a subirle Quitamos el daño Espérate, esto es un hacha de metal Ah, pero es primitivo No, pues no Dropeamos todo Le dejamos comida Y bueno Un segundito Que me voy a cambiar La armadura Acabo de hacer una cosa muy estúpida Eso que es Voy a dejar neutral No, no Quiero neutral Correcto Y bueno Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Mañana intentamos Tamear Un espinosaurus Y A ver si podemos Ir ya haciendo cuevas Aunque me gustaría equiparme más Y no sé con qué dinosaurio entrar Quizá con un raptor O algo de eso A ver si me lo podéis poner en los comentarios Hasta otra Gracias